Porque se sienten, se sienten Vamos de frente con la gente Porque se sienten, se sienten Dora, Dora, Dora Senadora ¡Vamos de frente con la gente! Arriba la pancanta, arriba los globos Arriba, arriba, arriba la planeta rica Que se sienta esta fiesta de la política Déjenme decirles que la emoción es inmensa Ver esta reunión tan grande es algo maravilloso